la oportunidad de mostrar nuestras ofertas a la familia y de convivir con los amigos porque así somos en Juárez, somos Navidad, somos Del Río, somos Juárez plato térmico liso con división con vermez, 20 piezas a sólo $11.99 disfruta el auténtico sabor del café americano y capuchino delicio mezcla exclusiva de Del Río y hecha por Folgers de día y de noche, delicio a que buen café capuchino delicio grande 16 onzas y galletas emperador gameza 101 gramos a $25.99 nada más ahora más rápida y simple y al instante tu recarga de tiempo aire desde 30 pesitos de tu compañía celular preferida síguenos en Facebook como Del Río MX, somos Juárez, somos Navidad, somos Del Río y ya estamos de regreso de este lado del estudio y en esos momentos yo le quiero dar la bienvenida a una invitada especial que como siempre nos trae excelentes noticias ella es Jasmine Barba que nos acompaña desde Celebrity muy buenos días, bienvenida aquí al cafecito de la mañana y platícanos para que se animen ahora es cuando de cambiar de imagen, ¿a poco no? creo que sí señoras bonitas, si ustedes quieren realizarse un cambio, esta es la mejor opción porque tendremos las mechas, rayos, tintes, desde 50 pesos sale, que mejor opción que venir a Celebrity darte ese gusto para ti, estaremos del 5 al 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana entonces el tinte a partir de 50 pesos sí, desde 50 pesos oye no, pues padrísimo, ahora si no hay excusa, no hay pretexto, nada que traigo ahí la raíz larga nada que se me están viendo las canas, no, 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 no vaya ahí a esta feria del color en Celebrity, en cualquier sucursal, ¿verdad? tampoco hay pretexto respecto a las sucursales, todas cuentan con esta feria del color creo que sí, pueden ir a las torres, ejército nacional, aztecas o centro anímense señoras, dense ese gusto a sí mismas marquen a los teléfonos 624-4499 para más información, yo les recomiendo realmente que se hagan un cambio de imagen estas épocas oye sí, pues para las posaditas, para la navidad y para el año nuevo cerrarlo con broche de oro este 2015 ahí y aparte pues ahorrarnos una planita en Celebrity y es que bueno, pues en Celebrity como siempre te queremos ver triunfar muchas gracias Yasmín y en estos momentos vámonos del otro lado del estudio con mi compañera Elizabeth Aguilar muy buenos días Eli muy buenos días Alejandra y quiero que ustedes vean el vestido que traigo el día de hoy este vestido precioso y hermoso y es por supuesto gracias a Alex Fashion donde somos apasionados por la moda así es, checa el estilazo que Alex Fashion te presenta y tiene para ti Alex Fashion es por supuesto apasionados por la moda y porque te gusta vestir con muchísimo estilo esta temporada otoño-invierno solo en Alex Fashion cuenta con una gran variedad de prendas con los colores de moda que no encontrarás en otro lugar así es, prendas únicas además de accesorios para complementar tu atuendo como los zapatos y joyería hasta tu bolsa que harán que luzcas guapísima y espectacular además de su nueva área para caballeros así es chicos, también ya los consentimos a ustedes y que crees, te tengo una super sorpresa porque en Alex Fashion, el cafecito de la mañana queremos consentirte, te tenemos una magnífica promoción si compras dos prendas solo pagas una así es, solo pagas una y la mitad de la segunda o la de menor precio ah, y mucho ojo, es ropa de temporada otoño-invierno, incluye accesorios y vestuario para caballeros así es que, ¿qué más quieres? ve a Alex Fashion y esta promoción por supuesto es válida con solo mencionar que viste el anuncio aquí en el cafecito de la mañana visítanos en prolongación Ejército Nacional número 9331 local número 7 Centro Comercial Bosques de Santa Fe solo en Alex Fashion apasionados por la moda ¡Suscríbete al canal!